Cuando se trata de relanzar juegos, Capcom ha sido bastante bueno en eso, especialmente en lo que respecta a la franquicia de Resident Evil. La mayoría de los juegos principales, e incluso algunos spin-off, están disponibles en la mayoría de las plataformas actuales. Además de ports y remasterizaciones, Capcom también ha sido pionero en la escena de los remakes. El remake del primer juego en Gamecube no fue el primero de su tipo. Sin embargo, establece un buen modelo a seguir para otros desarrolladores. Con este juego hay otros 3 remakes completos de la serie, siendo Resident Evil 4 el último. Todos son geniales, pero ¿cuál es el mejor remake de la saga? Pues acompáñame a descubrirlo en esta entrega del peor al mejor. Antes de comenzar, subimos videos todas las semanas, así que asegúrate de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos. Resident Evil 3 Nemesis se lanzó apenas un año después de Resident Evil 2 en 1999, también para PlayStation 1. El remake también estuvo muy cerca del lanzamiento de Resident Evil 2, el cual salió en 2020 para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Esto fue en abril, que fue un gran mes para los remakes de PlayStation 1, ya que Final Fantasy 7 Remake llegó un poco después. También fue el comienzo de la expansión de la pandemia en todo el mundo, lo que les dio a los jugadores más razones para quedarse en casa y jugar con sus viejos amigos Jill y Cloud. Lo que funciona bien para el remake de Resident Evil 3 Nemesis sobre los otros dos remakes hasta ahora es que es una historia coherente. En algunos casos, hay rutas alternativas a tomar, pero Jill es el único personaje con una campaña. Esto hizo que toda la experiencia se sintiera más centrada. Además, como enemigo que acecha constantemente a los jugadores, Nemesis es más icónico y amenazante que Mr. X. Escuchar la palabra Stars nos provocaba escalofríos y estrés cuando jugábamos. El primer juego de Resident Evil ayudó a crear el survival horror moderno que los fanáticos todavía seguimos jugando el día de hoy. Fue lanzado para PlayStation 1 en 1996 y 6 años después tuvo una nueva versión para el GameCube. Además de varios ports directos, también tuvo un relanzamiento complicado en el DS en 2006 y agregó controles táctiles. Sin embargo, la mayor renovación desde 2002 fue la remasterización del 2015, que ahora está disponible en casi todas las plataformas principales. Como mencionamos al inicio del video, pronto se convertiría en el modelo para los próximos remakes. Los gráficos fueron una gran mejora, obviamente, lo cual era una locura en ese momento. El GameCube tenía solo un año y sin embargo, Capcom pudo extraer esa cantidad de poder de ese pequeño cubo. Todavía se ve muy bien incluso en el hardware nativo. Es otro ejemplo de un remake que siguió las cosas demasiado cercanas al original, ya que no había mucho que fuera técnicamente nuevo. Las campañas de Chris y de Jill eran prácticamente las mismas, como las de Leon y Claire, por ejemplo. Sin embargo, lo que todavía hace que el remake de Resident Evil sea convincente, es que se siente como la visión original de Capcom para un juego en su forma real. Así como para la serie de Resident Evil en conjunto. Resident Evil 2 se lanzó por primera vez en 1998 para el Playstation 1. A lo largo de los años recibió una gran cantidad de ports con varias diferencias entre ellos. Pero su primera gran actualización fue el remake que salió más de 20 años después en 2019. La reacción fue en general muy positiva, vista como un regreso a la forma clásica de la franquicia después del genial pero muy diferente Resident Evil 7. Las críticas fueron estelares y sobre el papel era un juego mucho mejor que el original. Deshacerse de los controles de tanque fue un gran impulso para el juego junto con el inventario y los sistemas de armas renovados. La parte más salvaje del juego fue la inclusión de Mr. X, el cual tenía un pequeño papel en el lanzamiento original. Pero ahora acechaba a Lin y Claire todo el tiempo. El remake de Resident Evil 2 flaqueó un poco en algunos aspectos, ya que Capcom no combinó muy bien las dos campañas. En la versión original, técnicamente había cuatro campañas. Los jugadores pueden comenzar con Leon en el escenario A y luego jugar en el escenario B con Claire y viceversa, si Claire es elegida primero. Esta mecánica está viva en el remake y hubiera sido más interesante si la historia se hubiera esforzado un poco más en entrelazar mejor estas dos historias, en lugar de que los jugadores repitieran los mismos eventos con diferencias muy leves. Sin embargo, Resident Evil 2 del 2019 todavía se encuentra cómodamente entre los mejores juegos de terror de supervivencia de Capcom. Y el remake salió en un momento muy importante, ya que demostró que la franquicia no ignorará su herencia a pesar de abrazar una nueva era. De hecho, este juego puso el listón tan alto que hizo que el remake de Resident Evil 3 pareciera peor de lo que es, a pesar de ser un lanzamiento de terror perfectamente bueno por derecho propio. Resident Evil 4 es ampliamente considerado como el mejor juego de la franquicia, por lo que no debería sorprender que Capcom no se haya reservado nada con el remake de su estrella Leon. La versión original se mantuvo sorprendentemente bien a lo largo de su gran cantidad de relanzamientos. Desde la edición de Gamecube en 2005 hasta la primera ronda de remasterizaciones en 2011, se sintió bien jugar hasta ahora con la nueva versión moderna. Ahora de repente, las versiones anteriores de Resident Evil 4 parecen anticuados, debido a todos los fantásticos cambios en la calidad de vida del remake. Al cuchillo, por ejemplo, se le dio más poder de varias maneras. Los jugadores pueden agacharse y atacar sigilosamente a los enemigos, así como hacer un parry con el cuchillo. Hay un contenedor de almacenamiento, misiones adicionales y, en general, un mundo más grande para explorar. Es un juego de acción y terror épico que pertenece a los estantes de cualquier fanático del género, incluso si nunca antes han jugado un juego de la serie. Pero si el juego base aún no era lo suficientemente brillante, Capcom lo continuó con Resident Evil 4 Separate Ways, una nueva versión del DLC del título original del 2005. En este modo, los jugadores pueden tomar el control de Ada Wong, lo que les permite vivir una aventura simplificada, pero muy similar a la de Leon. Aunque ofrece en gran medida la misma acción que la campaña principal, Separate Ways ofrece algunos ajustes en el gameplay, como una mecánica de gancho que agrega un buen giro al combate de Ada. Si bien los jugadores que simplemente se apegan al juego principal no sentirán que están siendo defraudados, Separate Ways hace un trabajo admirable al hacer que el viaje de Ada parezca crucial para la narrativa general, proporcionando un contexto que ayuda a atar algunos cabos sueltos. En última instancia, este DLC es un viaje rápido pero agradable que permite a los fanáticos pasar un poco de tiempo en este universo, y al mismo tiempo que actúa como una muestra de las fortalezas, el encanto y el legado de Resident Evil. Y bueno chicos, como pueden ver en general, Capcom ha hecho un gran trabajo con los remakes de Resident Evil, tanto que se han tomado como un punto de inflexión para los remakes de otras empresas, lo cual no es para menos, ya que Resident Evil es una franquicia sumamente grande y con muchos años en el mercado. Pero cuéntame, ¿tú qué piensas de todo esto? ¿Para ti cuál fue el mejor remake de Resident Evil? Todo déjamelo saber en la caja de comentarios. Antes de despedirme me gustaría invitarte a que te suscribieras al canal y a que activaras la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos y directos que hacemos diariamente. Y además de seguirme por mi nuevo canal de Twitch, ya que por allá hacemos directos todas las noches. Y esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Yo soy Lestat y recuerden que juntos somos Cultura Gamer. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao! ¡Gracias!